Ante la solicitud de la Procuraduría a investigar el déficit de cinco dosis de vacunas contra la COVID-19 entregadas por el Gobierno Nacional en el Quindío, el gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas explicó que los biológicos llegan debidamente sellados desde su elaboración y ante la ausencia de las dosis en el momento de la mezcla para la aplicación del biológico, se advirtió de manera inmediata a los organismos de control. Quiero dar una breve explicación sobre la situación que se nos presentó el día de hoy frente a un déficit en cinco dosis de vacunas. Primero, las dosis vienen desde Bruselas, selladas hasta el municipio de Armenia en este caso. Al destapar los viales, que son los trasquitos, donde se disuelve el contenido para poderle hacer justo las seis dosis que salen por frasco, encontramos que un frasco nos daba para tres vacunas y en otros dos eran faltantes de unas cinco vacunas. Advertimos inmediatamente a la Procuraduría al acompañamiento de los entes de control en esta situación que se está presentando en todo el país, no solamente en el departamento del Quindío. Así que esperamos que con esta aclaración, esperamos que el Presidente de la República, seguramente el Ministro de Salud, la hará que es un déficit desde fábrica, desde su origen, en este caso desde Bruselas, bienes selladas, hacemos todo, los mecanismos de control, para garantizarle a los quindianos transparencia y oportunidad para que las vacunas que nos van llegando sean llevadas allí, a los sitios y a los ciudadanos, de acuerdo a las líneas de atención para este tipo de vacunación. Un abrazo para todos, yo los bendiga. El gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas asimismo explicó que las dosis que hacen falta obedecen a una falla del fabricante y que inmediatamente se encontró la anomalía. Se notificó a la Procuraduría para dar cumplimiento a los protocolos del Plan Nacional de Vacunación. Alex Morales, CNC Noticias.